Las canté en una cárcel de Chile a un grupo de presos políticos por eso las quería cantar aquí Hoy mi deber era cantarme a la patria alzar la bandera, sumarme a la plaza Hoy era un momento más bien optimista un renacimiento, un sol de conquista Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla Hoy yo que tenía que cantar a coro Me escondo del día, susurro gestos olor ¿Qué hago tan lejos? dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos Tu boca pequeña dentro de mi beso Conquista sea dueña no toca receso Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores Sonidos posesos, febriles temblores Hoy mi deber era cantarle a la patria alzar la bandera, sumarme a la plaza Y creo que acaso al fin lo he logrado Soñando tu abrazo, volando a tu lado Le doy la cantar, beso de ti Y creo que acaso al fin lo he logrado Y creo que acaso al fin lo he logrado Que acaso al fin lo he logrado Y creo que acaso a la montaña